¿Qué pasó? Dijeron que te diga así, tal cual, como te voy a decir. ¿Dijo Matute? Que vos sabés cuál es Matute. Amigo, comete una flor. No tiene sentido. Comé una flor, pimpe. Ahí está el libro de no sé qué, La República de los Niños. Que si lo quieren firmar. Sí, que lo traigan. Está agudo que lo firmaron no sé cuántas personas. Bueno, lo firmaremos. Eso. ¿Pero qué personas? ¿Importantes o giles? Ah, re sobrete. Amigo, la flor es esta. Tráelo. No, no, no. Se van a la mierda de lo asías que son. No puedo comerla, amigo. Ya no siento el... ¿Me como otra? ¿Me podés? Bueno. Bueno, como te decía, Phantom Lord, amigo, literalmente, no sé si ustedes lo sienten con alguno de nosotros, pero si lo sienten, disfrútenlo, porque es un momento de la vida único. ¿Sabés cuál es el momento? Cuando estás esperando el stream de Phantom Lord, o el stream del que sea, para sentarte a verlo y que nada te lo interrumpa. Literalmente, yo me iba a dormir, había prendido Phantom Lord, yo tenía una notificación especial que me avisaba por todo lado del celular cuando prendía. Yo en ese momento tenía un Samsung... ¿Se llamaba Samsung S5, puede ser? Sí. Ese tenía, se caía a pedazos, se me traba todo, pero lo único que me pasaba era que cinco notificaciones, alarma, alerta, todo, cuando venía Phantom Lord. Amigo, ¿puedes sorreír? Ay, no, se te fue. Tenías un... Lo sentí. Bueno, y loco, te juro por mi vieja, ojalá en un futuro pueda volver a sentir esa adrenalina de cuando prende tu streamer favorito, que la deben sentir muchos de ustedes y disfrútenla. Esa adrenalina de cuando prendía Phantom Lord que yo literalmente dejaba todo. Dejaba, no sé, tenía que juntarme con tal, le decía no puedo. Tenía que hacer tal cosa, no puedo. Iba a comer con mi vieja, no, no, no. Comemos más tarde. Postergaba todo para ver el stream de ese chabón, que todos los días era un saludo distinto. Edad, para ubicarnos temporalmente. Y edad, por él empecé a streamear, así que un año antes de que empiece la locura. Un año. La plataforma donde streameaban se llamaba OUNED.tv. No se llamaba Twitch todavía. Después se pasó a Twitch. No, Justin. Y el chabón era tan picante en Twitch. No, Justin primero. No, es que Justin y OUNED competían. Pero lo que se había convertido Twitch. Sí, Justin se convirtió en Twitch. Amigo, literal, el chabón era muy único. Muy único, mal. No sé, cuando me dijeron lo del micrófono perdí el hilo de lo que estaba diciendo, pero Justin.tv se convirtió en Twitch.tv y OUNED se la vendieron o la compró Twitch también. porque era la plataforma de streaming más poronga de todas. O sea, la más jefa. Tipo, todos los streamers de LoL del momento estaban ahí. Hot Shot GG, The Oud One, todos los grosos estaban en OUNED.tv. Y Pota, lo que sentía por Phantom LoL, no tenía sentido. O sea, yo quiero ponerme en tu cabeza de saber a quiénes faneas. Messi, número uno. Después, Zack. Bieber. Pero antes que lo do, a mi viejo. El verdadero cacique. No sé si era cacique. Cómo le comían las tortas de verdura, eh. No sé, le comían todo a mí. Era horrible esa tarta. Mick tapado. ¿Cómo que Mick tapado, viejo? Mi viejo, mi ídolo. ¿Viste cuando tu viejo es tu ídolo? Bueno, así. Bueno, no lo viste por ahí tanto. Pero sabes que mi viejo es... No, no, yo lo sé. Tenía una... No sé, tenía algo. Siempre, o casi siempre, es nuestro ídolo, no es tu viejo. Yo creo que tuve tapas. Pero nada, sin quererme excedí un poco, de verdad, amigo, perdón. Y de verdad, decirle a los viewers que igual me encanta y me enorgullece una banda cuando me voy a dormir y veo Twitch que digo, qué bueno saber que los pibes están en buenas manos, en ese sentido. Que están en sus manos, porque ellos eligen. Y que puedan elegir irse a dormir y no ver la mierda de la televisión, porque las quiero bardear. Que puedan irse a dormir y que puedan elegir lo que quieren ver. ¿Vos qué? Sí. Que puedan elegir lo que quieren ver y no tengan que dejar que nadie les meta ideas a la cabeza. Brindo por eso. Ustedes son los dueños de lo que quieren ver. La concha, se me cayó la pieza. Bueno, vos escuchaste lo que dijo Pato de Airbag. Ah, vos no habías llegado todavía. Pato de Airbag. Pero ¿qué dijo? Cuando arrancamos el stream. Exactamente. No, dijo, agradeció que los hayamos invitados y dijo que ellos no van a la tele hace muchos años porque es una forreada y que prefieren, obviamente, mil veces venir acá al stream de un amigo que a la televisión y que celebra la hermandad y la amistad que tenemos entre nosotros. Lo cual me parece que es una de las cosas más importantes que creo que hicimos. más allá de lo que se construyó, ¿no? Porque que lo diga alguien como el que viene del palo de la música. Mal. Y alto músico. Altos músicos. La verdad que me pareció muy checo. Ahora, volviendo con lo que dijiste porque muchas veces nos piden, los pibes te piden consejos y yo a veces no me siento como consejero para poder decir que voy a... Vos eres el que mejor da consejos. Sí, ponele. Pero no sé si... ¡MOSO! ¡OTRO AGUARDIENTE! Dale, dale al mozo que se lo lleve. ¿Qué te traigo, maestro? Gracias a la concha de tu hermana. Cualquier cosa con frutas. ¿No te iba a traer una mierda? No, dale, porfa. Trae el fruto, el fruto rojo. ¡Eh! Flash o que le iba a traer... No te iba a traer nada. Eh, por favor, el de los jugos, por favor, copárate. Amigo, me voy a comer todas las piezas que me trajiste. ¿Cuántas eran? No, una banda. ¿50? Dos bandejas. Las voy a hacer mierda y después te voy a cagar todo el baño. Con el sushi, con el wasabi que comiste vas a cagar en a allí. Ahora me voy a comer medio más por la people, el brother. Hoy estoy con muy buena energía. Cuando estoy con muy buena energía me encanta hacer contenido. Hola, perdonen. Otra vez la concha de otro hermano. Terraná Néstor. ¿Y qué es eso? El rey momo. El rey momo. No, el rey momo. O el rey momoxor. Cuidá, ahí. Martín, arroba Martín. Vamos a nombrarlo, arroba Martín. Pedazo. Da la vuelta, da la vuelta, que aparezca el Instagram del pibe. Ahí está el Instagram del pibe. Martín Pedizalgo dice. Uy, que sume seguidores. Ay, que letra de mierda. Martín Vincernes. Abrecí de chayá. Ay, boludo, estoy comiendo. No, me quedaste todo el sushi, boludo. Comelo igual, es un poquito de espumita. A mí no se tiene más químicos que tu hermana. Dale, no, 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 no. Boludo, quiero comer. La madre de mi madre. Me la rebajaron, boludo. Yo me iba a comer 40 mil piezas. Dejen de joder con la espuma. La espuma es lo peor del mundo, boludo. Joaquín Pérez, la concha de tu hermana. Boludo, quería comer. Le mirás la salsa de soja. Me quiero matar. Andate a la mierda, hermano. Amigo, no lo puedo creer. Me estás matando. Se puede comer igual. Se llamaba Martín encima. Martín, voy a ir a buscar a tu hermana. Amigo, Eule, cayó re poca espuma de sushi. Posta. Qué re poca espuma, amigo. Sos un hijo de puta. No es natural, no plástico. Se puede comer igual. Amigo, la concha de su hermana. Se puede natural, no plástico. Encima, era full de virgen jugar con la espuma. Era natural. Tenía que arrancar el boludo, que es el dueño del canal. Ay, qué bien que estuvo. Bueno, no tiene el momo, boludo, qué or. Bueno, bueno, no empezó ahí. No, re virgen, y la concha de su hermana. Mirá en la comida, acá, toda llena de espuma. Se come igual. No, tiene un olor a detergente, amigo, me estás matando. ¿Cómo vas a dormir, papá? No, no, estos son los hijos de espuma. Pero no estabas picado, que te comías un bicho, que te comías wasabi. Pero pará, detergente, te hace mierda. No te hace nada, si esto te ha hecho para los chicos, boludo, te lo tiran en la cara, no pasa nada, en la boca, todo, no pasa nada, se come. Entonces hacemos tirada de espuma en la boca, en vivo, porque si se come, yo te puedo tirar espuma y vos tragás, ¿vale? Tanto que te la bancás. Dale, hacete cargo de lo que dijiste, ¿tabas la espuma ahí? No sé si se come, ¿eh? No, en el orto no, dijimos, pero pará, está bien, pero un poquito. No, mirá, vos vas a mirar la cámara, ¿se puede con esa? Que enfocas mejor. No, no, porque te vas a ir a la mierda. no me voy a ir a la mierda, ¿sabés cómo soy yo? Sí, ya sé cómo sos, con la soda. No, 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 así, como si fuera brazers. Pero pará, ¿en la boca? Sí, en la boca, de una, y poquito, vos sabés que yo te voy a tirar un poquito. me ha mandado un saludante. Ahí tenés la cámara, vamos a mandarle un saludo a la gente. Es la grúa, no, no es la grúa, o sí. ¿Es la grúa? ¿Es esa? es la grúa, es la grúa. Un abrazo, un abrazo para la gente. Abre, abrí bien. Más cerca, abrí bien. Dale. No, 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 se la bancó, fuerte el aplauso, se la bancó Insta. Amigo, como hiciste eso. Se acaba de tomar una salsa de soja. Amigo, me entró hasta la garganta. Lo peor es que ni me enfocó la cámara. No. Me acabo de tomar dos tragos de salsa de soja y ni me enfocó la cámara. Yo, amigo, me entró hasta la garganta, me entró hasta la garganta. Ey, ¿tuvo buena la sensación? Alto cum, agüero. Amigo, ahora ya sé lo que se siente. Eh, chequeá. Por lo menos, pipá, una revolvida. A los pedazos. Un martini. Bien. No, aposta, el chico de los jugos, ¿me pude traer algo? Me está matando. La gente, ahí va. El pie de los jugos, un aplauso para el pie de los jugos. Gracias. ¿Hubo jugo? Malibú barra, Malibú barra, padre. Malibú barra Insta. ¿Soltero? No. No, ¿Casado bueno? De... Pero bueno, God de los tragos. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Fruto rojo cimenta. Fruto rojo cimenta. Vamos a testearlo. Los sorbetes son biodegradables. Yeah. Joda, los sorbetes biodegradables por el cuidado de las focardas. A la carta básica, no se le cayó un jugo cada vez. Rompiaste un jugo, vamos. Pero no Garciés, amigo. Amigo, no puedo... Estamos en una atmósfera hermosa. Me entró hasta la garganta. O sea, hizo así, sentí como... Nace. Tomo del borde para no... Muy bien. Muy bien que mi vieja después me rompe los huevos. Nace. Bueno, estamos bien, ya se está disipando. La... Se está disipando. Basta, momo, que te comiste la chota, brudo. Abrí la boca vos, yo te tiro puma. No, ¿sabés por qué? Porque yo me voy a tener que comer 32 piezas más, ya me comí 3 wasabi, me voy a comer a tu hermana, y encima... Yo me voy a comer el bicho, no te olvides. Yo no te pedí que te comas un insecto. El bicho más grande que venga a esta mesa, hoy lo voy a agarrar con los palitos chinos, y me voy a comer vivo, por la gente, por el pueblo, por el mundo. Bueno. Ay, ¿podemos seguir? Podemos seguir. Bueno, vos que... Hoy que hablábamos de... Amigo, literal, no sé vos, a mí me está revolviendo todo el estómago, todas las pelotudes que estamos comiendo. A mí, no, la garganta, no sé qué tenía, pero tragué una banda de espuma. Tragué, preferí tragarla. Igual te tiré poco. No, me quedé haciendo, que sí. ¿Qué te pensás, pelotudo? Tampoco me iba a entrar en la boca, ibas a empezar a salir para afuera. Claro, es que era una cantidad amigable. No, no, estoy dejando un balde de moco y espuma ahí atrás. Bueno. Este va con flor. ¿Va con flor? ¡Los pedazos! Era mi culpa que yo hiciste medio vegano. ¡Los pedazos! ¡Los pedazos!